Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite a nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen las redes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el principal reto que afronta la población de adultos mayores es lograr un envejecimiento saludable, entendiendo como el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que a su vez permite el bienestar en la vejez. Dentro del marco del envejecimiento saludable se reconoce que la salud mental y la calidad de vida son componentes centrales. Si no hay salud mental, no hay salud. Este es el tema de hoy, la sarcopenia en el adulto mayor. Lo trataremos con Adriana Kinga, ella es médica, graduada en la Universidad Central del Ecuador y es especialista, tiene un posgrado en geriatría clínica. Justamente trabaja aquí en la nova clínica moderna. El teléfono va a aparecer en la pantalla en algún momento para sus citas, si ustedes requieren sus servicios. Doctora, buenos días. Quiero saludarle. Buenos días. Gracias. Hablar de la sarcopenia es complejo porque es multifuncional. Hoy nos vamos a centrar en el adulto mayor porque sarcopenia se puede dar pero en menor cantidad en adolescentes por problemas como hablábamos, endocrinológicos, congénitos, ¿cierto? Pero en el adulto mayor, expliquemos qué es la sarcopenia. Con mucho gusto. La sarcopenia es un proceso en el que hay una pérdida de la masa muscular que se puede dar de dos formas. O sea, se puede ser una forma aguda o crónica y puede ser, bueno, de hecho se presenta en la población mayor a partir de los 30 años ya empezamos a tener cambios en las estructuras musculares y por supuesto esto va incrementándose con el pasar del tiempo, de tal suerte que a los 60 años ya se empiezan a ver mayor pérdida de masa muscular. Porque sarcopenia justamente significa eso, pérdida de masa muscular. Y esto implica una pérdida del tamaño del músculo y obviamente de la función muscular y tiene una connotación muy tremenda en el adulto mayor. Deleteria. Por supuesto que sí, porque claro, si no tenemos masa muscular, si el músculo se nos ha secado, como podríamos decir, prácticamente todas nuestras funciones están limitadas, precisamente en adultos mayores con ciertas enfermedades, con ciertos problemas que van a aumentar más esta sarcopenia que fisiológicamente se da en el adulto mayor. Es decir, normalmente por el proceso de envejecimiento vamos a tener un proceso de pérdida muscular. Pero si a esto se suma otros factores que aumentan más esta pérdida, el pronóstico realmente es bastante complejo porque va el adulto mayor corre mucho peligro de perder su autonomía y lo que es peor, ser más probable de estar más cerca de aumentar la mortalidad en ellos. Así es. Doctora, yo quiero resaltar de que si no tenemos cuidado en una alimentación inteligente y en el ejercicio físico de toda la vida, desde niños, adolescentes, si usted me acaba de decir que desde los 30 años, si nos descuidamos, 30 años, es una persona adulto joven, nuestra masa muscular se empieza a reducir y porque lo único que le mantiene con vida al músculo es el ejercicio, el ejercicio físico, ¿no es cierto?, y la alimentación. Pues entonces pierde masa muscular, pierde fuerza, pierde estabilidad. Entonces se debe investigar más y sobre todo emprender políticas públicas que se preocupen de la gran población de adultos mayores y sobre todo una educación a los jóvenes para no llegar a un adulto mayor con... porque es deleterio, le decía doctora. Porque si no tengo masa muscular, no tengo equilibrio, no tengo fuerza, me voy a caer. Y una caída en un adulto mayor es grave porque implica romperse los huesitos de la cadera, romperse el fémur, los codos, se rompen las articulaciones porque por ahora esté con una osteopenia. Sí, lamentablemente el conocimiento que se tiene acerca del proceso de osteopenia, perdón, de sarcopenia es muy poco. O sea, hay muchos estudios que recién se están haciendo en base a esto porque esto es un tema bastante nuevo. Recién en el año 2018 empieza el grupo de trabajo europeo de atención al adulto mayor. Son los que empiezan con este tema de la sarcopenia, estudiarlo, a ver sus causas, sus consecuencias. Y por supuesto son temas en donde hay muchísimo que estudiar los investigadores. Tenemos muchísimas cosas que investigar a fondo porque todo lo que sabemos actualmente es que precisamente es por la falta de una buena alimentación y de un buen ejercicio físico activar la masa muscular. Es por esa razón que llegamos a edades tan avanzadas con esta condición de pérdida de masa muscular. Obviamente está asociado a muchísimas enfermedades. Por ejemplo, entre esas están en la diabetes. Se dice que el 18% de los diabéticos tienen sarcopenia. En general en el mundo se estima que alrededor del 14 al 16% de adultos mayores sufren de sarcopenia. Es alto el índice. Es muchísimo, es muy alto. Entonces la conciencia es de que obviamente estimular el crecimiento muscular desde edades tempranas. Y por supuesto sacarnos de esa idea de que cuando seamos mayores voy a empezar a hacer ejercicio. No es así. Tenemos que ser, hacer prevención. Y la prevención está empezar desde temprana edad. Temprana edad. Como le digo, ahora se sabe que hay condiciones que desde los 30 años ya hay cambios celulares que empiezan a hacer este tipo de, dar paso a este tipo de problemas. Entonces lo que más nos ayuda es hacer ejercicios de resistencia y por supuesto también de peso. Está muy en boga promover el uso de pesas con ciertas adecuadas las características del adulto mayor porque no todos los adultos mayores van a hacer el mismo tipo de ejercicio de pesas. Sin embargo, la edad no es una condición que contraindique la actividad física. Para nada. De hecho, se hacen estudios en donde se ve que adultos mayores, inclusive de 90 años, se hizo un estudio pequeñito en donde se incluyó adultos mayores de 90 años, 96, 97 años, que estaban institucionalizados, es decir, que vivían en un asilo. Y se empezó a ellos a hacer un plan de ejercicios de fuerza, especialmente con pesas, como le digo. Y se vio que a los 14 días ellos alcanzaron un 9% de mejoría de la fuerza. Entonces uno creyera que por ser mayor no va a haber una ganancia muscular. Obviamente esto está ligado a una buena alimentación rica en proteínas. Exacto. Y por eso le resaltaba que desde edades tempranas, si usted nos acaba de decir que se está al tanto de las estadísticas, desde los 30 años empezamos a tener sarcopenia y reducción de la masa muscular. Y mucho peor hacer solamente deporte de fin de semana. El deporte tiene que ser como comer, como comer todos los días. Pero por supuesto, vigilado, ¿no es cierto? De acuerdo. Aquí hay una buena pregunta. Buenos días. Esas máquinas que se mueven los músculos con electricidad, ¿funcionan para los adultos mayores? Porque muchas veces adultos mayores tienen una artrosis. Ya no pueden caminar. Pero por lo menos les quedan las máquinas eléctricas. ¿Qué le parece? ¿Para mejorar la circulación? Bueno, si vamos en el uso de estas máquinas para promover el crecimiento muscular, realmente no tendría sentido porque lo que se necesita es mejorar la fuerza. Es decir, activar el músculo con peso. Y eso no tiene peso. Entonces, no tendría mucho sentido para activar la parte muscular. Es que el detalle es el siguiente. Sarcopenia. Mis músculos se atrofian porque no los estoy utilizando y no me estoy alimentando bien. Y lo que aumenta es la grasa. Así es. Es cierto. Es cierto, doctora. Como baja mi masa muscular, baja la fuerza. Pero sin embargo estoy redondito. Pero eso es grasa. Hay una terminología nueva que se conoce. Es la obesidad sarcopénica. Uy. Normalmente todos los seres humanos disminuimos masa muscular a partir de cierta edad y aumentamos masa grasa. Y claro, tenemos la idea, como antiguamente se decía, si estás gordito, la gordura es hermosura. Es hermosura, sí. Ahora se sabe que los adultos mayores que son obesos, obviamente tienen un porcentaje de grasa muchísimo mayor y porcentaje de músculo menor. Entonces es una pseudo tranquilidad, diría yo, que nos da. El pensar que por estar gordito no se va a caer. No, al contrario. Eso es una condición que le vuelve más vulnerable a caídas, a inmovilizaciones, a fracturas de cadera y a otras enfermedades como diabetes e hipertensión. Y tomando en cuenta que esa grasa es tóxica. Por supuesto. La grasa produce hormonas que nos intoxican. Buenos días. Un saludo a la Universidad Técnica del Norte. Tengo 75 años. Me gusta salir a caminar en las mañanas. ¿Debo hacer otro ejercicio? Esta es buena pregunta porque muchas veces nos conformamos con... Es que el ejercicio físico es aerobio lo que está haciendo el señor. Caminando, respirando chévere, viendo pajaritos, tranquilidad, baja el estrés. No hay que olvidarse de la columna vertebral. No hay que olvidarse de la musculatura de los hombros para evitar esas lesiones del manguito rotador. Entonces tiene que incluir gimnasia de columna vertebral. Y como usted dice, es que el ejercicio es aeróbico lo que está haciendo el señor. Y hay que hacer el anaeróbico. Si no tiene pesas, pues entonces suba gradas. Pero suba gradas, pero no las baje. Y tenga cuidado al bajar gradas, ¿no es cierto? Porque subir gradas fortalece los músculos. Pero al bajar hay que tener mucho cuidado porque es otro tipo de dinámica al bajar las gradas. Se lesionan las rodillitas. Sí. Las recomendaciones de ejercicios para la sarcopenia justamente incluyen de, por lo menos se dicen ahora, de dos a tres veces a la semana, incluir ejercicios de tres a cinco series de repeticiones de la fuerza, ¿no? O sea, activar el músculo con pesas. Dependiendo, insisto, según la condición que tenga el paciente. Y por supuesto que podemos hacer estos ejercicios en el diario vivir. Por ejemplo, como usted dice, subir gradas. Es un ejercicio muy fácil que lo podemos hacer como adultos mayores de sentarnos en una silla, ¿no? Que tenga reposabrazos si es posible, cruzar nuestros brazos y levantarnos y sentarnos. Es un ejercicio súper buenísimo. Lo mismo también nos aconseja subirnos y bajarnos de un carro. O sea, en esas cosas pequeñitas poder movilizar. Mucho mejor que las gradas. Lo que dice la doctora es excelente ese ejercicio. Cruzar los brazos o ponerlos en las piernitas. Esto, esto. Mire usted, ya después de que caminó, caminó una media horita, hace unas diez veces. Mire usted. O sea, cómo trabaja las extremidades inferiores. Vea sencillito. Y esto sume a la respiración. Así es. Exacto. De hecho, si usted quiere saber si usted tiene sarcopenia o está en riesgo de tener, o si su familiar tiene sarcopenia, hágale hacer este ejercicio en este momento. Claro. Si tiene dificultad para levantarse, hay que tener mucho ojo. Hay que hacerlo en evaluación porque necesitamos saber qué es lo que está pasando. Hay métodos que nosotros también utilizamos, aparte de este, para saber esto de la sarcopenia. Si un paciente tiene sarcopenia. Podemos utilizar métodos como la resonancia, la tomografía para medir la masa muscular. Y también dentro del consultorio nosotros como geriatras tenemos, utilizamos el dinamómetro, que es un aparato donde nosotros medimos la fuerza de prensión, la fuerza de la mano. A través de esto nosotros nos podemos dar cuenta también si es que está entrando en un proceso de sarcopenia. Entonces, a nivel internacional se dice que las mujeres que tengan de 16 kilos de fuerza para arriba están exentas de la sarcopenia. En el caso de los hombres, los que tengan más de 26 kilos de fuerza en el brazo están exentos de la sarcopenia. Todo lo que sea menor a esos valores, ojo, algo está pasando ahí y puede empezar a tener problemas de aquí a un año, a dos años, a cinco años. Sí. Esa es la manera de cuantificar la masa. Sí, con el dinamómetro. El dinamómetro es cuantificar la masa. Exactamente. La fuerza. La fuerza y a través de eso nos ayudan. Dinamómetro, eso he aprendido ahora. Buenos días. Estoy jubilada y he oído que la piscina es lo mejor para las personas mayores. ¿En qué consiste? ¿Qué se debe hacer? Los ejercicios acuáticos que se harían en este caso son excelentes. Son muy buenos porque vencen mucho la resistencia y por supuesto da mayores movimientos. La amplitud de los movimientos es mucho mayor. Es un excelente ejercicio, por supuesto que sí. La natación siempre es de hecho que es la más completa. Por supuesto. Tren superior, tren inferior. Usted camina en el agua y va a ver la resistencia que hay. Exacto. Le da bastante fuerza. Por supuesto. Buenos días. ¿Cómo podemos ejercitar la columna vertebral, las personas mayores? Muchos saludos. Tengo 80 años. Sí. Empezando desde las cervicales. Sí. Justamente hay muchos ejercicios que por supuesto se los puede recomendar, pero siempre es bueno que su fisiatra, un fisiatra de confianza en rehabilitador, evalúe primero en un contexto general y pueda él dar recomendaciones de qué tipo de ejercicios son específicos para cada uno. Y dependiendo pues obviamente enfermedades que pueda tener porque no es lo mismo que una persona tenga problemas de columna a alguien que no tenga problemas de columna. Los ejercicios van a ser diferentes. No es lo mismo alguien que tenga artrosis a otro que no tenga artrosis. O sea, es individualizado realmente el plan de ejercicio. Ese detalle es importante y la pregunta también es importante, pero recuerde que no se puede generalizar. En medicina no se puede generalizar. Es personalizado. Porque con 80 años, imagínese, desde los 30 años estamos ya con ese deterioro muscular. También hay hernias discales. Así es. Porque nosotros no sabemos cuidar la columna vertebral. O sea, si a veces no tengo fuerza y quiero subir el tanque de gas al segundo piso, me saco unas hernias discales o quiero levantar una maleta. Entonces debe primero valorarse al paciente, ¿no es cierto? Y él le recomendar ejercicios muy, pero muy lentos. Es que nosotros vemos a los deportistas jovencitos, el calentamiento de los futbolistas es pero tenaz, ¿no? Un adulto mayor es entre más lento, mejor. ¿Por qué? Porque eso acompañado de la respiración. Doctora, ¿qué hay de verdad, usted está al tanto de las investigaciones de la sarcopenia con la capacidad cognitiva? Tiene mucha relación. Ahora se está viendo que la sarcopenia tiene muchísima relación con todas las funciones mentales superiores. Porque obviamente si tengo sarcopenia me limito en hacer actividades. Eso está asociado con problemas de caídas, de traumatismos en la cabeza, por ejemplo. La misma fisiopatología hace que haya problemas a nivel de la cognición, a nivel de la memoria, a nivel del ánimo, etcétera. Entonces sí, sí tiene mucho que ver. Por eso le decía que esto de la sarcopenia es un campo muy amplio de investigación. Y en las pocas investigaciones que se tiene, sí se ha visto que tiene mucho que ver con, relacionado con esto de problemas de memoria, por ejemplo. Lo que pasa es que en Estados Unidos se hacen más investigaciones que en América Latina. Eso hay que reconocer. Por eso son una potencia mundial, no solo armamentista, pero sí en investigaciones están al día, ¿no es cierto? Como Europa igual. Se han hecho investigaciones sobre la relación entre sarcopenia y lo cognitivo. Y sí hay, ¿no es cierto? Sí hay ese deterioro. Buenos días, dice. ¿Nos podría ayudar si en el IES hay geriatra? Sí, sí hay colegas geriatras. Sí, sí, sí hay. Entonces, si hay geriatra para las personas afiliadas, tenga paciencia y saque la cita si hay geriatra. Entonces ella le podrá asesorar en su alimentación, su ejercicio físico. Yo le conversaba a usted, doctora, que estamos presentando un proyecto al IES. Hay una señora coordinadora, Magister Ponce, que coordina las actividades de los adultos mayores. Y hemos presentado una propuesta para dar Tai Chi, Chi Kung, que es una gimnasia terapéutica apropiada para los adultos mayores. Esperamos que el IES nos acepte, pero el IES ya está incluyendo el yoga, el Tai Chi, está incluyendo ya en las actividades que debe realizar el adulto mayor. Está bien que la pintura, sí, ¿no es cierto? Pero ya están incluyendo deportes y actividades físicas que son evidentemente terapéuticas. Sí, por supuesto eso es importante porque el hacer manualidades, estimula la cognición, está muy bien, pero nos estamos olvidando de esta parte importante, de fortalecer la masa muscular. Por supuesto el Tai Chi es un excelente ejercicio que es de bajo impacto, lo pueden hacer muchas personas y es tan importante porque es parte del tratamiento, por ejemplo, de personas que tienen riesgo de caerse, de adultos mayores, porque fomenta un mejor equilibrio. También la parte emocional, el Tai Chi tiene mucha repercusión en la parte emocional. Es que no hay impacto, por ejemplo, doctora, si yo me pongo en la posición de montar a caballo y medito diez minutitos, mire usted en esta posición que se llama mapu, ¿cómo fortalece las extremidades? Las dos, tren superior y tren inferior. O sea, en el Tai Chi hay ejercicios maravillosos sin impacto. Y en algún momento voy a hacer un programa la próxima semana para justamente estos pequeños ejercicios, cómo mejoran la salud de los adultos mayores. Si nos sintonizan en nuestro programa, salud al día. Buenos días. Dice, es verdad que la mejor... Esta es buena pregunta. Qué bueno. Bueno, dice, es verdad que la mejor comida para las personas que ya estamos mayores es la carne. Si es así, ¿cómo debemos prepararla? Bueno, en general, todo tipo de proteína. Sea de origen vegetal, sea de origen animal, todo tipo de proteína. Pero, por supuesto, esto tiene que ir direccionado luego de una evaluación geriátrica integral, que a usted le va a hacer una evaluación de todo. Obviamente, esto tenemos que hacerlo con la ayuda de un nutricionista. Porque no es lo mismo un paciente que no tiene sarcopenia la cantidad de proteínas que tiene que consumir a un paciente que tiene sarcopenia, en donde se hace un cálculo con una cantidad mayor de proteínas según su peso y según el requerimiento. Entonces, su nutricionista le podrá indicar cuáles son las formas, la cantidad y la manera como tiene que prepararla. Y usted lo ha dicho claramente, la proteína que necesitamos los adultos mayores puede ser animal o vegetal. Pero, claro, usted tiene que hacerse un examen cada año, por lo menos, cómo está su creatinina, cómo está su urea. Si está con un ácido úrico elevado, le puede recomendar carnes rojas. Entonces, y también la manera correcta de preparar las carnes es al horno, ¿no es cierto?, antes que frita en mucho aceite, mucha grasa, ¿no es cierto?, al horno o al vapor. Y esas carnes, ojalá sean carnes blancas, ¿no? De vez en cuando una carnesita roja no queda mal. Pero con un bote de ensalada. Exacto. Olvídese del arroz, olvídese de las papas. O sea, coma carnes, pero coma con una buena cantidad. Pero todo lo que es ensaladas tiene que ser al vapor, porque si no se destruyen los sulforafanos que tienen anti cáncer, el brócoli, la col, colecitas, la coliflor, pero tenemos aquí una gran cantidad de coles, colecitas, pero eso hay que hacer al vapor, porque si se las hierve, se acaban los compuestos químicos, ¿no es cierto? Doctora, usted que, estamos en los minutos finales, ¿suplementa a usted, por ejemplo, a los adultos mayores, les dice, tomes estas vitaminas, estas proteínas, porque yo escuché, leí en alguna parte, por ejemplo, determinados suplementos como el Ensure, que está a nivel internacional, con demandas por los componentes que son muy perjudiciales para la salud? Definitivamente, la mejor manera de recibir es comer. Comer. Es lo mejor. Exacto. Lo que va a gastar tanta plata en vitaminas, tiene frutas, legumbres, hortalizas. Así es. Prepáralas bien nomás. Eso es lo mejor. Y hay contados casos que se necesita suplementar, por ejemplo, cuando son desnutriciones severas, que no se puede ingerir todo lo que necesita o tiene algún inconveniente. Pero es lo mejor comer. Esa es la idea. Comer bien. Y preparar bien. Y preparar bien. Y más que todo, quitarnos la idea, y eso quiero yo dejar ese mensaje, quitarnos la idea de que porque somos adultos mayores, ya no podemos recuperar masa muscular. Esa idea tenemos que sacarnos de la cabeza. No importa si usted tiene 70, 80 o hasta 90 años, usted puede tener la oportunidad de hacer un tipo de terapia ligada a sus necesidades para que pueda usted recuperar su masa muscular y tener una mejor calidad de vida. Qué buen mensaje. Los adultos mayores podemos todo, pero lentito, con cuidado. Exactamente. El hora de atención en la nueva clínica moderna, doctora. Con mucho gusto. Yo atiendo de lunes a viernes desde las 9 y media hasta las 5 de la tarde. Muy bien. El teléfono justo está en la pantalla. A ustedes muchas gracias que nos acompañan día a día. Les voy a molestar en nuestra oportunidad para hablar de los adultos mayores. Me interesa mucho. Con mucho gusto. Esperamos el día lunes. Disfrute el fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.